Música Oye corazoncito, hoy cumple quince años, con todos tus amigos vamos a celebrarlos Oye corazoncito, hoy cumple quince años, con todos tus amigos vamos a celebrarlos Que cumplan muchos años, que los cumplan feliz, que cumplan muchos años, que los cumplan feliz Que cumplan muchos años, te deseamos a ti, que cumplan muchos años, te deseamos a ti Felicidades a la quinceañera les desea, DJ Frank, único y original Música Destapen las botellas, que queremos tomar, hoy día de tu cumpleaños, que vengo yo a cantar Destapen las botellas, que queremos tomar, hoy día de tu cumpleaños, que vengo yo a cantar Que cumplan muchos años, que los cumplan feliz, que cumplan muchos años, que los cumplan feliz Que cumplan muchos años, te deseamos a ti, que cumplan muchos años, te deseamos a ti Música 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 Música